Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy os traigo un juego nuevo al canal, un juego que ha salido hace más o menos un mes Se llama Reus 2 y nada, vamos a probarlo Yo personalmente he jugado al Reus 1 y tenía ganas de probar el 2 a ver que tal está Así que nada, vamos a empezar una nueva partida y lo vemos Vale Selecciona Uno de estos, el juego está en inglés, es lo malo, pero bueno, tampoco es para tanto Vamos a coger a este para empezar Vale, esto es un juego de simulador de dios Tenemos unos gigantes que crean biomas De momento tenemos estos tres Este que crea bosque Este que crea océano Y este que crea desierto y crea montañas Vamos a ponerle Y este que crea Y este que crea Yo creo que así. Hay desbloqueables en el juego por lo que he visto. Hay más gigantes para crear más biomas. Vamos a empezar. Vale. Cuántos más retos consigamos. Más rápido desbloquearemos el contenido y mecánicas. Vamos a crear un bosque. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por ejemplo. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos? Me ha creado el terreno al revés. Bueno, esto se expande. Así que vamos a ponerlas aquí. ¿Qué hay de plantas? Pide minerales. Tres, tres, ocho, diez. Diez más diez. Voy a poner un conejo y un estoal, que me da veinte. Se está adyacente a un critter. Y este es critter. Conejo y esto. Vamos, vamos. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ver Dark Desert Lapis Lazuli Jasper Ciences está adyacente a un animal a desbloquear a desbloquear y volte y volte y volte Sato da lì Corte Vale, cumplimos la condición, ¿verdad? Eh, sí vale, y tenemos 3 de esto o sea que podemos crear la piflach la piflach vale, vamos a ver que tenemos aquí herbívoro predador underground fruit herbívoro predador underground fruit yo lo vamos a coger vamos a poner 2 frutas por lo menos tenemos más 50 frutas vamos a poner otra fruta ah ahora es que se espalda ah se espalda se espalda esto que es parece ser que nos espalda vale vale ah y vamos a crear océano ah como de grande ah 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Y aquí no se expande, no puedo comprar expansión Estamos en el nivel 1 todavía ¡Suscríbete al canal! 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 con un lugar o mejor su mano un poco ¿no? ¿no? vamos a ver estas pequeñas ¡ay! No cumplimos ninguno. Vamos a conferencia por conferencia. O este a lo mejor lo cumplimos, sin darme cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Se cumple Dos elementos bióticos Este es el elemento Sin ser diferente, es verdad Este es el único que le va a dar Vamos a comprar Vamos a ver si hacemos esto con tres estrellas 40 de prosperidad ¿Y cómo consigo prosperidad? No vamos a llegar Ah, este es el nivel 3 Vamos a intentar Ah Vamos a poner aquí a ver si se es mal Ah 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 No podemos hacer nada más. ¡Nos quedamos en el nivel 2! Voy a poner una ardillita aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo creo que lo vamos a dejar aquí para hacer el primer capítulo Vamos a dejarlo aquí Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes Un saludo ¡Suscríbete al canal!